Bueno, lo primero que hay que hacer es pasar este número de forma polar a binómica. Para pasar un número de forma polar a binómica, yo uso esta fórmula. Vamos, la que hay. ¿Entiendes de dónde sale esta fórmula o no? ¿De dónde sale? Bueno, pues esto sería raíz de 2 por coseno de 315, que es 1, raíz de 2 por seno de 315 es menos 1. Entonces sería 1 menos i. Ahora, paso hasta aquí multiplicando. Opero. Y esto es menos, i por i es menos i, con el menos más, más n. Entonces me queda que, esta es la parte real, la parte imaginaria es n-3. Entonces me queda un sistema que dice que m es igual a 3 más n y que 2 es igual a n-3. Entonces sale que n es 5 y si n es 5, m es 8. ¿Vale? Y ya está eso. Ahora hemos tardado. ¡Vale!